Música Buenos días, soy la profe Gimena Montes, la profe de matemática. Bueno, y para clase del día de hoy tenemos función exponencial introducción, ¿sí? Y dice así, la función exponencial es de la forma f de x igual a a la x. Donde a se llama base y x es el exponente, ¿no? A es una constante real positiva, puede valer cualquier número, siempre y cuando sea positivo, y distinta de 1. No puede valer 1, entonces acá dice, tiene que ser mayor a 0, o sea, positiva y distinta de 1. ¿Sí? Esas son como las condiciones. Y el exponente x, la variable independiente, quiere decir que va a poder tomar cualquier valor que yo le dé en una tabla para poder graficarla. Y a partir de ahí vamos a comenzar a desarrollar el tema. A ver qué encontramos por acá. Dice así, si esa base, si ese número es mayor a 1, la función va a ser creciente, lo cual va a tener una gráfica de este tipo. Observamos que va creciendo, ¿sí? Entonces siempre que sea mayor a 1, la base. Y si la base está entre 0 y 1, va a ser una función decreciente. Por lo tanto, va a ser así, ¿sí? Observamos cómo va decreciendo, ¿sí? Entonces estas serían como las dos posibilidades. O es creciente, o es decreciente, ¿sí? Dependiendo de la base. O sea, que con solo mirar la base, ya puedo saber cómo me va a dar el dibujo, ¿sí? Mayor a 1 creciente y entre 0 y 1, 0, y pico, ya me va a dar decreciente. Avanzo un poquito más. A ver qué tenemos. Dice así, el dominio siempre son los reales. Quiere decir que tanto las X positivas, que valga 0, o como las negativas, van a pertenecer a la gráfica, ¿sí? Se observa en las dos situaciones. Pero el conjunto imagen, la raíz, la intersección con el eje Y, dependerán de cada gráfica. Si yo tuviera que hablar de esta gráfica en particular, observo que hay una intersección con el eje Y, pero no hay raíz. ¿Correcto? ¿Ven qué? No toca el eje X. Pero si hubiera comenzado por acá abajo, en algún momento hubiera levantado y hubiera tenido una raíz. Quiere decir que depende de cada gráfica, ¿sí? Y además, esta gráfica en particular tiene una asíntota horizontal, ¿sí? Una asíntota así, horizontal. ¿Qué era esto de asíntota? Es en la recta en la cual la gráfica se aproxima mucho, se acerca mucho, pero nunca la toca. Si nosotros observamos acá, ¿sí? Lo pensamos como asíntota, ven que esta gráfica se aproxima mucho acá, pero nunca tocó esta asíntota. Y si la pensamos acá, lo mismo, ¿sí? Miren el eje X. Como es, decrece, 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 se aproxima, se aproxima infinitamente, ¿sí? Pero nunca la toca. Así que eso es una asíntota que va a pasar siempre en las funciones exponenciales. Y es horizontal. Ahora en esta parte vamos a probar cuánto entendieron de la parte anterior, de la placa anterior, ¿sí? Entonces vamos a ver el comportamiento solo con mirarlas. Miro este, dice, tiene una base 3 mayor a 1, por lo tanto va a ser creciente. ¿Sí? En el segundo caso, vemos un cuarto, ¿sí? Entonces lo que tenemos que hacer es, pasamos esta fracción decimal, 1 dividido 4, 0,25, está entre 0 y 1, por lo tanto va a ser decreciente. Decreciente. La siguiente, 3 medios, uno de veces, no debe confundirse, que ve una fracción y ya piensa que es decreciente. Tenemos que pasar a decimal, 3 dividido 2, es 1,5. 1,5 es mayor a 1, por lo tanto es creciente. ¿Sí? Entonces, bueno, guarda, porque no siempre que sea fracción va a ser decreciente. Observamos a esta, corresponde 1 mayor a 5, ¿sí? Va a ser creciente. Observamos 2 quintos, pasado decimal, 2 dividido 5, es 0,4. Vamos a usar esta que es decreciente. Y en la siguiente, la base es menos 5, no se usa ni esta, ni esta. Lo que tenemos que recordar es la definición. Yo decía la definición, que siempre la base tiene que ser positiva y distinta de 1. Por lo tanto acá no es positiva, no vamos a determinar si es creciente o decreciente, ¿sí? No corresponde a lo que estamos explicando de la fusión exponencial, ¿sí? Entonces, se vio por qué lo descarté, por ser una base negativa. Y para finalizar, vamos a ver esta parte que tiene que ver con el análisis. Vieron que hablamos en la placa anterior de dominio, imagen, conjunto de ceros a raíces, etc. El dominio ya habíamos dicho que eran los reales, todas las X, tanto positivas como negativas, así el 0, están incluidas en el dibujo. La imagen dependía de cada gráfico. Nosotros observamos que miren el gráfico y observamos muy bien que desde menos 3 hacia más infinito está todo el dibujo, está toda la gráfica. ¿Menos 3 lo toca? ¿Está incluido? No, porque es la asíntota. Ven que se aproxima mucho, pero nunca la toca. Por lo tanto vamos a poner paréntesis. Desde menos 3, punto y coma, a más infinito. Perfecto. Intersección con Y. Intersección con Y lo observamos acá. En menos 2. Intersección con Y, menos 2. O también podemos ponerlo como par ordenado, 0, menos 2. Ahora, raíz. Este gráfico tiene raíz. Vieron que hace un rato les dije, depende del gráfico. Acá la raíz es 1. ¿La ven? 1. Entonces podemos poner entre llaves o, como par ordenado, 1, 0. ¿Sí? Comportamiento. Ya estuvimos hablando de crecientes, decrecientes. ¿Cómo se comporta esta? Aunque no tengamos la fórmula, podemos ver bien el gráfico que va creciendo. Es creciente. Y acá, por primera vez, aparece esto de la asíntota. Se observa muy bien que en menos 3 hay una asíntota horizontal. Entonces se pone Y igual, siempre Y igual, porque ven que pasa por Y, menos 3. Y ahí, con esto, terminamos este tutorial en donde es la introducción de las funciones exponenciales. ¿Qué sigue? En el próximo tutorial les voy a enseñar a graficar y analizar una función exponencial creciente y otra decreciente. ¿Sí? Así que, bueno, los invito a ver el próximo tutorial. Les dejo un saludo grande. Hasta la próxima.